Ellos están muy metidos en su negocio, son organizados, saben planear. Somos vendedores Bimbo. Su misión es de servicio, de puntualidad, de estar en el momento en que se necesitan con pan Bimbo siempre fresco. Su vendedor Bimbo es un amigo confiable, un verdadero profesional que le ofrece calidad de servicio. Porque un buen panadero no se hace de la noche a la mañana.